Dentro de los eventos preparados para la Feria de Rociana en este 2023... ...también tuvieron protagonismo nuestros mayores. La Asociación Isabel de Fonseca y en colaboración con el Ayuntamiento rocianero... ...prepararon una cena para las personas de la tercera edad del municipio... ...a la que acudió infinidad de vecinos. "...ellos son los que han trabajado para que nosotros tengamos esto... ...para que nosotros podamos disfrutar de nuestra feria... ...antes ellos han trabajado para que nosotros podamos recoger... ...los frutos y los anteriores equipos de gobierno... ...pues también han trabajado siempre en colaboración con la Asociación de Mujeres". Una noche agradable en la caseta municipal del recinto ferial rocianero... ...donde los asistentes tuvieron la posibilidad de disfrutar... ...de los platos típicos de nuestra gastronomía y actuaciones musicales. "...ellos ponen una parte y luego el Ayuntamiento también pone... ...parte del dinero de la cena... ...vienen esas personas que componen la Asociación de Mujeres... ...y vienen también muchos mayores del pueblo... ...este año tienen el acompañamiento de un grupo de cante de aquí de Rociana... ...como son voces del pueblo, ellos son bastante conocidos... ...y hemos creído conveniente de dedicarles esa actuación esta noche". En una feria donde siempre los más jóvenes tienen espacio... ...los más pequeños tienen infinidad de estímulos y formas de pasarlo bien... ...es necesario darles el lugar que les corresponde a los mayores... ...y en la feria de Rociana también encuentran su sitio.